Bienvenidos en este entrenamiento mental, bienvenidos en estas aplicaciones de un curso de milagros, estas lecciones, ejercicios, del libro de ejercicios. Hemos llegado a una lección crucial, que es la lección 7, vamos a decirlo juntos, solo veo el pasado, solo veo el pasado. Y esta lección es tan crucial porque es la verdad, que solo veo el pasado y todo lo que puedo decir acerca de mi realidad o del pasado es que no existe, el pasado ya pasó y así este mundo que vemos no tiene ninguna existencia. Vamos a usar esta lección también a repasar las primeras 6 lecciones, porque el hecho que solo veo el pasado es la razón, y aquí está descrito en esta lección enseguida, es la razón por la que nada de lo que veo significa nada, es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti, que no entiendes nada de lo que ves, que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves, es la razón por la que nunca estás disgustado, por la razón que crees y que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Y estas primeras 7 lecciones ya, como es un entrenamiento mental completo, cambia la mente completamente, tal como están ofrecidos en la práctica. Y en la lección 7 Jesús nos ofrece un ejemplo, vamos a observar, observa una taza, y es un ejemplo solo, pero también podría decir que no dice en esta lección, observa un cuerpo, observa una taza o observa un cuerpo, es de hecho la misma cosa, aquí tengo una taza. Y si estoy mirando en esta taza, pero al fin él pone la pregunta, ¿qué sabes acerca de esta taza, sino lo que aprendiste en el pasado? Y escucha esto, no tendrías idea de lo que es, si no fuera por ese aprendizaje pasado. ¿Estás entonces viéndola realmente? Y no de dar la respuesta en esta lección, sino un poco más tarde en las otras lecciones, pero es muy obvio, si todo lo que pienso, que estoy viendo, es solo una aplicación del pasado, una proyección del pasado, entonces es la verdad, que no veo nada, tal como es la lección 9 que vamos a hacer, y también, que no está ahí, literalmente no está ahí, veo algo que no está ahí. Bueno, esta lección esencial 7, está vinculada con muchas otras lecciones de este curso, porque es una idea tan central, pero quiero mover adelante a la lección 8, porque la lección 8, que mi mente está preocupada con pensamientos del pasado, es la razón que solo veo el pasado. O sea, mi mente está preocupada, absorbida con pensamientos del pasado. Y de lo que esta lección habla, es acerca de cómo la mente humana trabaja, en su idea tendencia a algo, hacer juicios, proyectar, condenar, y decir las diferencias en las cosas. Y está explicado en esta manera, que la idea, mi mente está preocupada con pensamientos del pasado, obviamente es la razón de que veas solo el pasado, únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. ¡Qué alivio! ¿Cierto? Y lo único que ve son sus propios pensamientos, sus propios juicios, proyectados afuera. Y el hecho de que la mente esté absorbida con el pasado, es la causa del concepto erróneo, acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente. ¡Wow! Mi mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por lo consiguiente, no puede entender el tiempo, y de hecho, no puede entender nada. ¿Ves? Aquí hace esta conexión de entender nada. Entender nada es lo mismo que pensar nada, vea nada. Si pensamos nada, vemos nada, es lo mismo que toda nuestra percepción, no tiene ningún significado. También es lo mismo que, porque estamos disgustados, y eso es una lección más siguiente, la lección 12, estoy disgustado porque veo un mundo sin significado. Ok, vamos a seguir adelante. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que, es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Y el propósito de estos ejercicios es comenzar, esta lección de hoy, es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Si pensamos de ilusiones, hermano, no estamos pensando nada en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida en ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer, reconocer y admitir que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Y eso es lo que realmente queremos, ¿cierto? Pero en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Eso es la premisa, eso es un hecho. Y en la práctica, en la aplicación, está puesto así, de hecho, es la conclusión de la experiencia humana. Parece que estoy pensando en... Y aquí puedes poner tu lista, pero por fin vamos a decir parece que estoy pensando en mí mismo, ¿cierto? Y las creencias acerca de mí mismo. Y entonces estamos pedidos en la aplicación para hacerlo en más detalle. Parece que estoy pensando en... Y así quisieras nombrar personas, objetos y también emociones. Pero si miramos de nuevo, miniciusamente, parece que estamos pensando en lo que el cuerpo haga o cuerpos hacen. Y eso con gusto o con disgusto. Pero los pensamientos que pensamos así son expresiones que nuestras mentes están preocupados con pensamientos pasados y eso queremos admitir y reconocer. Y la lección nueve, también muy bien vinculado con la lección siete, no veo nada tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. Y lo mismo no veo nada es decir como veo que el mundo no existe. Y así, si veo que el mundo no existe es aquí ahora. Y dice que entendimiento no es necesario en estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Y cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada recón de la mente. No veo esta mano tal como es ahora. No veo este micrófono tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa ventana tal como es ahora. Y de nuevo, no debemos excluir nada en particular. Bueno, esas son las lecciones siete, ocho y nueve. Bienvenidos a casa en este entendimiento mental. es impresionante y me encanta. Te amo con todo mi corazón en un día maravilloso. Nos vemos afuera del tiempo-espacio. Te amo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!